¡Suéltala ya! ¿Pero es gilipollas o qué? ¿Un maricón? Abuela, déjalo ya, no es lo que tú piensas. He discutido con ella. ¿Quién puede entender que su idea no sea chica por día a la tarde? ¡Bien puede ser que tú seas demasiado vieja como para entender nada! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Identificación Retaliación Educación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!